¡Hola amigos! No sé si es que está grabando o no está grabando, yo creo que está grabando. Buenas tardes chiquillos, amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿no? Como siempre. Bueno, ya ustedes conocen, ¿no? Que estoy siempre lidada con mi estudio, con los cursos en que me involucro, que me comprometo. Pero bueno, tengo un ratito, siempre tengo un ratito para ustedes. Y en esta oportunidad, en vez de viajar a América o hablar de mis poemas, vamos a viajar aquí, a España, en una provincia maravillosa que es Andalucía, que también han nacido bastantes poetas, poetas maravillosos, y nos vamos a ir a su capital, que es Sevilla. Él se llama Vicente, o se llamó, Vicente Alessandro, un maravilloso poeta que a mí me llegó sus versos al alma. En Sevilla, en 1898, pues crece porque está entre Málaga, Sevilla, Madrid, va creciendo. Luego se radica en Madrid, se pone a estudiar comercio y derecho. Años más tarde se pone a dar clase en la Escuela de Comercio de Madrid, donde se especializa en derecho mercantil. Pero siempre tuvo inquietudes literarias, le gustaba estudiar, le gustaba leer, involucrarse. Y se empezó a empapar de la poesía como de Gustavo Adolfo Béquer, de Luis Zenérida. O sea que ahí empezó como ese cosquilleo, ¿no? Siempre estudiando, leyendo. Luego, con el tiempo, pues sufrió de una enfermedad que no le permite levantarse de la cama. Y allí se dedica a descubrir y a escribir. Tiene tanto éxito sus poemas y sus poesías que se empiezan a... Le ofrecen que empiezan a ser publicadas. Son publicadas en diferentes revistas culturales de la época. Estamos hablando de la época de generación 27. Pues bueno, él se especializa en la metáfora. Años más tarde, luego de la Guerra Civil Española, pues se dedica como trayectoria personal a ser protector y guiador y orientador de los jóvenes poetas españoles. Empieza a tener amistad con García Lorca. O sea, empieza a involucrarse y más... Años más tarde, representa la generación del 27. Él en 1934 ya gana su primer Nobel... Nobel, ganó más tarde. Ganó el Premio Nacional de Literatura. Y ya luego en 1977, entonces sí gana el Premio Nobel, que ya es reconocido universalmente. Él muere en Madrid en 1984. O sea, que duró toda una vida. Toda una vida aportando conocimiento y aportando poesía. Yo escogí unos poemas de amor con una sutileza más bien apasionada y me gustaron. Son muy largos, entonces escogí algunos trozos. Escogí dos. A ver, espero que les guste. Y por supuesto, aquí entra ya las gafas. Que siguen siendo de momento del mismo color mis gafitas. Espero que les guste, ¿verdad? Se llama... Este se titula... Después del amor. Tendida tú, aquí, en la penumbra del cuarto, como el silencio queda después del amor. Yo haciendo levemente desde el fondo de mi reposo hasta tus bordes tenues apagados que dulce existen. Y con mi mano repaso los cilindres, silueta delicada de tu vivir retraído. Siento la musical callada verdad de tu cuerpo, que hace de un instante, hace un instante, en desorden, como lumbre cantaba. El reposo consciente a la masa que perdió, por el amor en su forma continua, para despegar hacia arriba con la voraz irregularidad de la llama. Convirtiéndose otra vez en el cuerpo veraz que en sus límites se rehace. He aquí el perfecto vaso del amor, que, colmado opulento de su sangre serena, dorado, luce. He aquí los senos, el vientre, el cuello de suave pluma, la mejilla no quemada, no ardida, la cándida rosa nacido. Y al frente, donde habita el pensamiento, diario de nuestro amor, que allí, lúcido vela. Oh, temerosa llave del recinto del fuego, roso de tu delicada piel, con estos dedos que temen y saben, mientras pongo mi boca sobre tu cabellera apagada. Vicente Alexandra Si les gustó el poema, lo pueden conseguir en internet. El poema es mucho más largo, es precioso. Y luego hay otro que se llama así. Mano entregada Pero otro día toco tu mano Mano tibia Tu delicada mano silente A veces cierro mis ojos Y toco leve tu mano Leve toque que comprueba Su forma que tienta Su estructura Sintiendo bajo la piel Alada El duro hueso insobornable Del triste hueso A donde no llega nunca el amor O carne dulce O carne dulce que sí empapa del amor hermoso Es por la piel Es por la piel Secreta Secretamente abierta Invisiblemente entreabierta Por donde el calor tibio Por donde el calor tibio propaga su voz Su afán dulce Por donde mi voz penetra Hasta tus venas tibias Para rodar por ellas En tu escondida sangre Como otra sangre que sonara oscura Que dulcemente oscura te besara Por dentro Recorro despacio Como sonido puro Ese cuerpo Que resuena mío Mío poblado de mis voces Profundas Oh resonado cuerpo De mi amor Oh poseído cuerpo Oh cuerpo Solo sonido de mi voz Poseyéndole Vicente Aleixandra Hermoso, ¿no? Hermoso trabajo También Queda mucho por recitar En estos dos poemas Les invito De verdad A leer el trabajo De Vicente Aleixandra Es precioso Él es uno de los tantos poetas Andaluzes que hay por allí Que es importante Que se conozca En este siglo XXI Él perteneció a la generación del XXVII Bueno amigos Esto es todo por hoy Hoy es 22 de mayo del 2022 Recuerden darle una campanita Al me gusta Poner me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Compartirlo en sus redes Si les gusta mi trabajo Ya saben aquí abajo Siempre les dejo mis redes El Instagram Poesía Brillo del Mar Mi página Facebook Poesía Brillo del Mar Y si les gusta leer Poesía Pues van a mi blog Ahí encontrarán mi trabajo Beatriz Y Voces del Mar Y Mi Brillo del Mar Muchísimas gracias a todos De verdad Por estar cerca Por siempre estar allí Hasta la próxima Me gusta Chau chiquillos Chau Felicidad